Música 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Rápido! 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 ¡Va! ¡Marío! ¡Marío! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza ya, fuerte ya! ¡Fuerza! ¡Fuerte, winds! ¡Fuerte, va, va! ¡Oscar, Oscar, dónde vas! ¡Vamos! ¡Alvaro Yoletti, los primeros que hemos dicho que nos maten! ¡Alvaro Yoletti, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Joder, por favor! ¡Voy, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí que sigue! ¡Alecí, no manda! ¡Alecí, que no manda! ¡Alecí, que no manda el balón! ¡Alecí! ¡Alecí! ¡Ecnardo! ¡Vamos! ¡No se ve... No se ve... ...ya no lo tiene por讓 está... ¡Que Sanfuegue es de libre... ¡Ecnardo! ¡Adrito, de banda! Y Adri, Bernardo! Y Adri, que es una nuzdor... Adiós, 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 Adiós Adiós, Adiós 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 Adri, fuérzate por allí, ¿eh? ¿Cómo estamos jugando aquí? ¡Sigue, sigue! ¡José, no mude! ¡Sigue un poquito! ¡Mira todo lo que tiene por allí, Adri! ¡Mira! ¡Más hasta, más hasta, Oscar! ¡Más hasta, Oscar! ¡Más hasta, Adri! ¡Joder, cuidado! ¡Cobertura, cobertura! ¡Fuera, Fabio! ¡Fuera, Fabio! ¡Fuera, Fabio! ¡Fuera! ¡Vámonos, Fabio! ¡Fuera, Fabio! ¡Fuera, Fabio! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Za, Sigue, sigue, juegue Sigue, sigue, juegue Más intenso aquí, eh Ya está ahí, oye, ya está ahí No te marques, tú Delante ya uno, delante ya uno Delante ya uno Eh, eh Acepto, Juanjo Hay que saltar para ahí Conocerla, conocerla Fuerte la llena Es para el equipo de PS Es para el equipo de PS Es para el equipo de PS Un poquito más, Oscar Un poquito más, Oscar ¡Fuera! 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 ¡Adrii! ¡Adrii! ¡Golpea! ¡Adrii! ¡Vamos, José Mari! ¡Sácala! ¡Sácala de ahí! ¡Árvaro! ¡Árvaro! ¡Sócate! ¡Él monó! ¡Ve, Luca! ¡Ve, Luca! ¡Ve, Luca! ¡Ve, Luca! ¡Ve, Luca! ¡Ve encima! ¡Ayúdale, ayúdale! Álvaro, Álvaro, chócate, Álvaro primero, sin balón, Álvaro, el balón volando, te choca, te está despacio, ya juega, el perón le va a dar a una, escúchame, y te agita por ti, ya juega, que te marchas tú, ahora te ponemos bastante, que te haces, y te agita por ti, ya juega, el perón le va a dar a una, escúchame, y te agita por ti, ya juega, el perón le va a dar a una, escúchame, y te agita por ti, ya juega, el perón le va a dar a una, escúchame, Atenta, 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 Daniel, Tranquilo, tranquilo, vuelta, vuelta al otro lado, Aguente, Abbeze, 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 Abbeze ¡Sigue! Ahora El paso interior ¡Sigue! ¡Con esto le pone! ¡Grenardo! 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 ¡Va Cristian! ¡Va Cristian! ¡Vamos en pieza! ¡Va! 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 ¡José! ¡José! ¡Eh! ¡Eh! ¡José! ¡Va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No te pierdes delante! ¡No te pierdes delante! ¡No te pierdes! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Eh! ¡Eres un rato! ¡Me escuchas! ¡Abría! ¡Conduce! ¡Conduce! ¡Te salen de la nariz! ¡Ella tiene once! ¡Josemari! ¡Josemari! ¡Que quiero que tú me hagas esta disputa! ¡Sat atento! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Hábalo! ¡Sat atento a los restantes nuestros! ¡Aleti! ¡Vámonos! ¡Y ojalá! ¡Que Dios te hizo! ¡Oscar! ¡No miremos la boca! ¡Yo, buenas ¡Aleti! 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 ¡Areti! ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aleti, alexarse por aquella ful writer! ¡In gagal! ¡Aiksi! Antonio, Antonio! No te pegues tanto José Mari, José Mari Cierra un poquito José Mari, están muy abiertos El balón está apareciendo ahí Cierrase por dentro Sergio, 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 Sergio Que tienes que ser tú el que ayude en esas disputas José Mari Que esas disputas tienen que ser tuyas Que no puede ir uno, que no hay uno ¡Guinardo! ¡Guinardo! ¡Adi, segunda ahugada! ¡Lústate, Álvaro! ¡Álvaro con el espinco! ¡Finco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vinco! 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 ¡Ven! ¡Va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Va la marca, Oscar! ¡Se va a pasar por encima, Oscar, Marón! ¡Manuel! ¡Al atrás, coño! ¡Al atrás, Mario! ¡Que te metas ahí en los medios, ¡diputa! ¡Me cago en Dios! ¡¿Qué entro yo?! ¡Oye, macho! ¡Aoca! 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 ¡Tiene que ir más conducción! ¡Aoca! ¡Aoca! ¡Aa, people! ¡Aa! ¡Una, Oscar! ¡Qué cuenta! ¡Ya! ¡Se la quita, Jojo! Empieza Vuelta Manuel ya, de cimera Por dentro ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Veanme lo que nos mande! ¡Otra! ¡Va, va, va! ¡Ostra, marquen tú! ¡Luca, Luca! ¡Luca! ¡Prepárate! ¡Bien, bien! ¡Adril! ¡Lo ha sacado del área! ¡Picha! ¿Qué cojones? Tío No la ha sacado del área, carajo Es que tiene cojones Álvaro Álvaro Júntate, ¿vale? Ahí ya Va solo El llevado Sergio no va No va, no va, no va, no va ¡Cristia! ¡Vale, Cristia! ¡Vale, vale! ¡Buena, buena, buena! ¡Mari! ¡Antonio! ¡Vale, vale! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Va, va, va, va! 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 ¡Cuidado que lleva, que lleva! ¡Sigue, joven, ya! ¡Sigue! ¡Tiro al otro lado! ¡Ya, ya! ¡Tiro, eh! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro, López! ¡Tiro! ¡Vámonos, vámonos, Azules! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vete, José, vete, José! ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, un poquito, vámonos! ¡Vámonos, acá, suéltate! 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 ¡Baja, baja, baja, rápido! ¡Cosemaria, atento! ¡Mirale, mirale! ¡Aparece, ale! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Por dentro, por dentro, Antónia! ¡Aparece! ¡Aporo, aporo! ¡Enivado! ¡Sigue! ¡Aparece, maripa, maripa, maripa! ¡Bajó, bajó! ¿Qué pasa? ¡Habla, chanón! ¡Va, va, va, va! ¡Aparece, adevantate! ¡Mirale! ¡Ayuda, ayuda ahí! ¡Oué! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡El canto, Antonio! ¡Ven! ¡Vamos, lejiro, gire! ¡Vamos, lejote! ¡Abre! ¡Ponla, ponla! ¡Sigue! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vámonos, cariño! ¡Rápido, rápido, chino, eh! ¡Va, Maruega, abre este! ¡Alta! ¡Alta! ¡Alta, hostia! ¡Es la primera! ¡Señor, serio! ¡José, José! ¡José! ¡José! ¡Ya tenemos dos, cuatro! ¡Los tardamos en jugar de cara, eh! ¡Métete, Bernardo! ¡Métete, Bernardo! ¡Métete, Antonio! ¡Móla tú, Bernardo! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, fija, pute! ¡Métete por delante, Henry! ¡Corre! ¡Corre, bicha, de verdad, ahí! ¡Cuidado, a ver, cuidado, cuidado, ahora, eh! ¡Bajo! ¡Esto es! ¡Alta, Ricardo! ¡Ale, ala! ¡Ale, ala, ala! ¡Entra, Oscar! ¡Entra! ¡Vamos! Pepe, Pepe, que le hagas para mí mejor, eh! ¡Vamos a hablar, eh! ¡Danny y Marco, veníste! ¡Baje! ¡Cristian, que marito tocó! ¡Que marito pide, hijo! ¡Cuidado, a ver! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, demasiado, tranquilo! ¡Cierra ahora! ¡Cierra un poquito ahora, eh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Cierra, tranquilo! ¡Pue, sí! ¡Oca, oca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene esa luz, sálvalo! ¡El Camanuel! ¡El Camanuel! ¡Vete, Oscar! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡José, José! ¡José, José! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Elector, te ayuda! ¡No, Adri, señor! ¡Adri, estás el último! ¡Adri, pisa! ¡Cóge la marca ya! ¡Ya, ya, ya! ¡José! ¡Va! ¡Que te metas ahora por dentro! ¡Que te olvides! ¡Que te metas por dentro! ¡Por dentro! ¡Está muy lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antonio! ¡Antonio no te fíes! ¡Abre! ¡Abre! ¡Se llama Cristian! ¡Acompañado! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sácala! ¡Gracias! ¡Va! ¡Compañado! ¡José! ¡Compañado! ¡Vamos! ¡Vocín! ¡V cortご! ¡Que me duele a coc國家! ¡De que! ¡Vamos! Antonio, Antonio, López, López, López Antonio, Antonio López, 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 López Manuel, Manuel, más cerca de Rubén Está solo, juegue Marcos, lo lleva Bien, Marcos, bien, Bernardo, bien Suéltate, suéltate, serio, Adri, suéltate ahora y ponemos al callejón Ayuda, serio Sérgio, lo lleva Sérgio, sérgio Va, cerca, cerca, cerca Tiempo Empieza Venga, va de ahí, va de ahí Vamos, vamos, vamos Sérgio, vamos Vamos, vamos Madre, vamos Sérgio, Sérgio, que vamos, hostia Sérgio, que pinta, hijo Sérgio, tira, tira, tira Sérgio, tira, tira Sérgio, tira Vamos, vamos, vamos. ¡Diledad! 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 ¡Diles! ¡Diledad! ¡Majole! ¡Hasta el puto de muero! O sea que haya bastado, ¿verdad? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oiga! ¡Cosa que haya bastado! Seguimos, eh, se estoy todo el tiempo hablando, que no nos vallen ahí, oh, eh Vamos, 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 vamos Marcos, eh, y no te despistes, eh, después Marcos, Marcos, Juanjo A ver, sepárate Marcos, Marcos, ahora,еров Marcos, Marcos Marcos, 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 Marcos Marcos, Marcos Marcos ¡¿Qué hace Adi?! ¡Bien, hermanos! ¡Joder, te va a caer, chica! ¡Un poquito nomás! Alco lo lleva... ¡Te dio! ¡Ramón, vamos! ¡Los dos sentados! ¡Que no hay vuelta allí! ¡Álvaro, Álvaro! ¡Que no haya vuelta entre Álvaro! ¡Vamos! ¡Gara! ¡Bajo, bajo! ¡Rápido! ¡Bajo! ¡Prensible! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Cerca! ¿Qué sale a打�AL? ¡Diagonal! Vale, vale, José, vale. Vale, Manuel, está bien, está bien, Manuel. Solo está regular, ¿no? Quédate en Liderland, ¿qué? José te va adelantado. Marco, lo que está está en la tela, aguántate. ¿Qué es lo que le pasa, José Mari? ¡Vuelta, vuelta, Manuel! Está en vuelta, hermanito. Suéltate, oscada, rico, ¿eh, qué interés? Marco, suéltate, oscada, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí, oscada. ¡Árbaro, árbaro, entre medio! No me vale, Cristian, que no me vale. ¡Suéltate, adiós, oh! ¡Viste! Óscar, ¿no tienes? ¡Abajo, José! ¡Saca atrás, a central! ¡Árbaro, a la vuelta! ¡Árbaro, no, no! ¡Árbaro, me cago en la... ¡Árbaro! ¡Corta la línea de pase esa, Árbaro! ¡Ya no vuelta, Árbaro! ¡No va a derrubar! ¡Ahí hay que robar, Adri, hay que robar, Adri, hay que robar, Adri! ¡Adrí, vamos, vamos, Adri! ¡Bien! ¡Va, rápido, Juanjo! ¡Va, atento, José Mari! ¡Va, rápido! ¡Vamos, Adri, Adri! ¡Ponca la palca! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Antonio! ¡Atento, Ale, atento, Ale, atento, Ale! ¡Qué duras, Chingo! ¡Bien! Una часть construcción se entrega a Fabri! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Sácalada, çacalada! ¡Sácalada, sí! ¡Sácalada, sí! ¡Sácalada, sí! ¡Sácalada y empezamos! ¡¡Estácalada y empezamos! ¿No hay nadie? ¡No hay nadie de la provocación! ¡Es la primera, promesa primera! ¡Volver! 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 Ataque que no te deen rápido ahí ¿Así para qué? ¡Tello, ponme rápido! Tello, 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 rápido ¡Tello! ¡Toma, Bernardo! ¡Vete, reyes! ¡Vete reyes al espacio! ¡Vamos Rey, a todo el espacio! ¡Volver! ¡Que lo estoy diciendo! ¡Cerca, cerca, Manuel! ¡Cerca, Manuel! ¡Cero! ¡Cero! ¡Otra mano! ¡Cierto, Manuel! ¡Cierto, Manuel! ¡Cierto, Manuel! ¡General, 20! ¡Abre, López! ¡Abre, López! ¡Abre, López! ¡La marca ahí va el gol! ¡Azuelo, Acelón! ¡Azuelo! 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 ¡Crescia, que más flojo! ¡Cierto, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Bien! 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 ¡Sig Lem! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fel nd子kembre! ¡Bien! 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 ¿Quién cambió? 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 ¿Quién cambió?